¡Vaya! ¡Es hermoso! ¡Eres un monstruo! ¡Mi hermana no es un monstruo! ¡No llores! Este es un medallón angelical. Te protegerá del peligro. No familia devastada. Gracias. Te amo mucho. ¡Salva a tu hermana! ¡Lamento mi decisión de salvarte! ¡Por tu culpa están muertos mamá y papá! ¡Por favor, adóptame! ¿Te encuentras bien? ¡Por favor, ayúdeme! A partir de ahora, te llamarás Amanda del Mundo. Quiero que conozcas al gobernador salvador del mundo. ¡Por favor, no me lleve de vuelta al orfanato! ¡Fue suerte! ¿Eso crees, padre? ¡Eres buena lanzadora! ¡Cuidado con las rocas! Ana salvó tu vida. Ana Dimasalán, para servirle. Me gustas mucho, Ana. Honestamente, siento que te amo. La familia que adoptó a mi hermana la llevó a los Estados Unidos. Diseñadora de joyas, la estrella Samantha del Mundo. ¡Bienvenida a casa, señorita Samantha! ¿Quién es esta? Ana Dimasalán, su enfermera privada. Samantha del Mundo. Soy su novia. Nosotros terminamos, ¿entiende? Ana es mi novia ahora. Odio tener competencia. Es Reynoso quien debería ser eliminado. Ana, no escuchaste nada, ¿cierto? Tu mamá y el senador Salvador están involucrados en la muerte del senador Reynoso. ¡No es cierto! Tenemos que evitar que hable con las autoridades. Di tus últimas palabras. ¡Papá! ¡Vamos, deprisa! ¡Sigue! ¡No te detengas! ¡Ana! Venganza. Así que he decidido postularme... ...celos. Quiero que pagues todo el sufrimiento que me causaste. ¡Vamos! Yo soy Estela Guerrero y vengo a poner fin a la maldad de la familia del mundo. Ella no es Estela. Su nombre es Ana. Suelta a mi esposa. Tengo una idea. Todavía me ama. Usaré sus sentimientos en su contra. ¡No quiero perder a Gael! ¡No quiero perder a mi esposo! Justicia. Todos ustedes son víctimas de Salvador del Mundo. Estamos aquí con un propósito. Y es hacer justicia. Yo soy Ana de Mazalang. La mujer que el senador del mundo intentó asesinar. ¡Sáquenla de aquí! ¡No den un paso más a menos que quieran morir! Mírame. Sangre por sangre. Voy a tomar todo lo que ella quiere. ¿Matarás a tu propia hermana? Vidas separadas.